Falleció el dirigente izquierdista Braulio José Torres en un aparatoso accidente de tránsito en la carretera Sánchez en el municipio de Jaina, San Cristóbal. Torres fue miembro del movimiento 14 de junio y luchador antitrujillista. Caterin Reyes nos presenta el reporte. Torres, quien a la hora de su muerte tenía 80 años, fue un reconocido dirigente de izquierda que militó en el movimiento 14 de junio, movimiento popular dominicano y partido comunista dominicano. Creo que es un ícono de buena conducta, un ícono a seguir, una persona que pasó su vida entera tratando del bienestar social. La vida de Braulio se puede considerar o calificar, debe ser calificada como un luchador de toda la vida. Él notó desde muy pequeño las diferencias sociales que había entre la gente y comenzó a trabajar en cuestiones políticas adversas al régimen de Trujillo. Fue de los pioneros junto con un grupo de jóvenes de San Cristóbal que se convirtieron en los famosos canillistas del 14 de junio. Torres fue escritor y articulista de varios medios de comunicación y produjo la obra Cautivo de mi Verdad. Que aportó mucho a las luchas de este país, fue un comandante de la revolución, se preparó en la Unión Soviética, en Cuba, y últimamente estaba dirigiendo un grupo que se llama Amigos por Siempre, que va en beneficio del desarrollo de la provincia de San Cristóbal. A su muerte, Braulio Torres estaba casado con la catedrática universitaria Ana Teresa Pereira, con quien procreó tres hijos, Braulio, Ernesto y Ana Teresa. Un hombre íntegro, dedicado a su familia, a lo que son los mejores aspectos de la sociedad dominicana, para mejorarlos cada día más. Una persona preocupada por nuestra sociedad, por nuestro país, por nuestro sistema político. La Autoridad Metropolitana de Transporte adelantó que en las próximas horas, ofrecerá mayores detalles del accidente que le causó la muerte al dirigente de izquierda. Los restos de Braulio Torres fueron expuestos en la funeraria Ablandino de la Abraham Lincoln, y sepultados en el Cementerio Cristo Redentor. Katherine Reyes, NCDN La Autoridad Metropolitana de Transporte La Autoridad Metropolitana de Transporte